Sí, gracias a Dios, después de un par de meses y de lo que vimos hace seis meses atrás, que fue duro, bueno, tuve una fractura de peroné y volví, no era el momento, pero bueno, el equipo necesitaba por un par de problemas que tenemos lesionados, no sé qué es lo que está pasando, pero bueno, tuve que volver y gracias a Dios fue con suerte. ¿Cómo iniciaste la racha? No, se había ganado el otro día también con Juventud Unida, un partido importante, se está tratando de buscar una buena forma de juego, la estamos tratando de encontrar, pero bueno, cuando no se puede encontrar o cuando no se da el resultado hay que meter, jugar y bueno, y sacar resultados que es lo que importa. ¿Alem juega distinto, por lo menos tácticamente comparado con el torneo anterior? Sí, todo, cada técnico viene con su forma de juego, implementa, este técnico implementa salir jugando y la verdad que está bueno, me gusta, pero no se están dando los resultados y es lo que está comprometiendo capaz que un poco el tema, pero se están sacando resultados gracias a Dios en estos momentos y es lo que importa. Sos un tipo que conoce la D, integraste el plantel campeón en el 2006-2007, tal vez se adapten también más a tu tipo de juego, más flexionado, más lucha. Y sí, la verdad que la categoría es de esa forma, los otros equipos tampoco tratan de jugar mucho y bueno, se trata de jugar un poco de esa manera también. También lo que propone nuestro técnico, es importante adaptarse a esa forma y lograr cosas importantes también se puede, pero también es importante saber en qué momento hacerlo y hoy se dio que pudimos llegar al gol, mantenerse en nuestro arco y después agruparse para aguantar resultados. Iván, comparado con aquella época, viviste la D, ¿cómo la ves a la D hoy? ¿Mejor, igual, peor? Y la verdad que yo en ese momento, fue hace un par de anitos, pero nosotros teníamos un lindo equipo ya de un grupo formado hace años y... Con muchos chicos inferiores. Sí, la verdad que fue un momento lindo, lindo recuerdo. Pero la veo de la misma forma, capaz que progresando un poco más y todo depende de cada equipo también y de cada técnico como te inculque la forma de juego. Sos un hincha que está dentro del equipo. Digo, ¿cómo lo ves a Alem? Y estamos en un momento de transición, todo un equipo nuevo, un técnico nuevo. Venimos de luchar un descenso directo con nuestro clásico rival y fue muy duro el golpe. El club está de la misma forma que siempre, la gente que labura es poca y bueno, yo al club lo veo de la misma manera, pero con fuerza, con ganas, se puede salir adelante.